Y antes que nada, bueno, muchas gracias a todos ustedes su presencia y la verdad te puedo decir que todo está armado, todo está preparado para presentar este encuentro. Con nosotros está el licenciado Gastón, que es el que ha coordinado tanto con la empresa como con los luchadores la cuestión del contrato. El contrato está firmado, el contrato se ha firmado por las dos partes y el encuentro se dará. Sí ha habido un poquito de escepticismo en que si se va a dar, si no se va a dar, que si se puede, no se puede para AAA y creo que en este 25 aniversario no podíamos pasar desapercibidos o con un encuentro que no fuera de esta magnitud. Yo creo que desde hace 10, 12 años no se juegan unas máscaras con esta categoría. Por ahí hubo una entrevista que se hicieron y que nos decían, pues es que realmente es el encuentro de la década. Y yo creo que sí, yo creo que sí, el jugar una máscara como lo es la de el doctor Wagner Jr. contra Saico, pues la verdad cuesta un poquito de trabajo. El poder coordinar, el poder conjuntar a los dos, el poder llegar a las condiciones que cada uno tiene y que la empresa está dispuesta a dar. Pero al final de cuentas creo que todo se logró y el día 26 de agosto en este gran local, en esta, que ya nos sentimos parte de nuestra casa, sí, este, y gracias Angélica porque siempre nos han apoyado, pues se llevará a cabo este, este encuentro. Este encuentro, independientemente de que, como decía Dorian, iremos dando más información más adelante, pero lo principal es que el máscara contra máscara de doctor Wagner Jr. contra Saico se realiza el día 26 de agosto en la Arena Ciudad de México. Eso es lo principal. Le dieron a nosotros, como despacho de abogados, que revisáramos efectivamente, como comenta don Joaquín, las condiciones para llevar a cabo este evento y darle formalidad. Los contratos, cualquier contrato, lo que tiene como propósito es que estas dos partes o dos partes se obliguen a ciertos derechos y tengan ciertas obligaciones. En este caso concreto nosotros pudimos representar a las tres partes, porque así lo acordaron, a la empresa de AAA, a doctor Wagner Jr. y a Saico Clown, para llegar a este acuerdo que ya está firmado, como se comenta, en el cual al final de la lucha, aquel de los luchadores que pierdan, pues deberá quitarse la máscara. Básicamente ese es el derecho que tiene uno de ganar y poderle quitar la máscara al otro y la obligación de si se pierde o de quien pierda, quitarse la máscara al día del evento. Básicamente es lo que se firmó y lo que se acordó entre las tres partes. Muy bien. Más adelante, si tienen alguna duda del par... Doctor Wagner, adelante, lo escuchan los medios. Ya que me encuentro, ya que me encuentro aquí en la ciudad de Torrecovo y la Segunda de Mora, por parte de las provincias. Pero yo quiero que queden confirmados encuentros, que se llevará a cabo el día 26 de agosto, el punto de las 8.20, para el gran festejo de Tremaya 25, donde Wagner estará presente, escogiendo su pársela. Y ahora, quiero mencionar algo muy importante, que Wagner no necesita las leyes, únicamente necesita defender su honor, su honor arriba de ti. Ya que es una gran oportunidad para seguir en la meta de todos los aficionados. Y de verdad es un compromiso muy grande y estar ahí presente. Desgraciadamente, a mí me hubiera gustado que personalmente tuviera recibido esta noticia y hacer presencia. Pero ahorita me dispongo a abordar el vuelo y ya me queda poco tiempo. Pero espero, si tienen alguna duda, menos hablar un puerto con mucho gusto o posteriormente dar algunas impresiones o algunas palabras para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. De verdad, para mí es un honor estar aquí, frente a ustedes, para decirles que en Tremaya 25 llega con todo el totalmente payaso, la potencia mundial de la lucha libre. Perdón, no déjenme. Perdón, no déjenme. Perdón, no déjenme. Perdón, muchas gracias. Como les estaba diciendo, pues vengo yo, Psycho Clown, exponiendo lo más preciado que tengo, lo más, lo que siempre he defendido con tanta sangre, tantos golpes, ante grandes rivales de la lucha libre. Y en esta ocasión, con Dr. Wagner Jr. en la triple manía 25, vengo a exponer mi máscara, los contratos ya están firmados. Ya está la fecha pactada, ya está apartado el día aquí en la Arena Ciudad de México. Para que vengan a presenciar, como mucha gente lo llama, muchos fanáticos, muchos youtubers, en todos los medios la lucha de la década. Hay mucha gente que le dice la lucha del siglo. Hay muchas luchas que han quedado grabadas en la mente y en la historia de la lucha libre. Pero en esta ocasión había habido mucho tiempo, perdón, vaga la redundancia, ya bastante tiempo, que no se presentaba una lucha de esta magnitud. El Dr. Wagner Jr., que no conoce a Dr. Wagner Jr., era una gran leyenda de la lucha libre. Pero yo, Psycho Clown, vengo a ser una gran leyenda. Vengo a quedar en la mente de todos los aficionados, que es donde realmente yo agradezco el apoyo detrás de la televisión, detrás de sus computadoras, de sus lab, de sus teléfonos, de sus iPad, de sus tablets. En donde ellos son realmente los que nos ponen en este lugar. Así que yo, Psycho Clown, siempre se voy a dar el máximo del cuadrilátero para todos ellos, los fanáticos, que agradezco todo el apoyo que me brindan. Y yo sé que en Triplemanía 25 me van a estar brindando todo su apoyo, porque yo amo y quiero este deporte. Yo, como dice el Dr. Wagner, él dice que yo no le doy el respeto que se merece mi dinastía. Yo siempre le he dado el respeto, yo vengo de una dinastía luchística, la más amplia de la lucha libre, como la de los Alvarado, los brazos. Yo nunca me he negado a ese derecho de mi familia, al contrario, para mí es un honor. Pero siempre he querido hacer mi propia historia. Ese es mi objetivo principal. Siempre Psycho Clown quiere salir adelante por él solo. Y yo nunca me he escudado en mi familia para lograr ser. Creo que cuatro años estuve sin nombrar que yo era de los Alvarado. Había muchos aficionados que no sabían. Con el tiempo se han dado cuenta que yo vengo de una dinastía luchística. Y para mí siempre será un honor pertenecer a ellos, pero Psycho Clown quiere ser grande por méritos propios. Y en esta ocasión, en el Plamaya 25, yo sé que estoy exponiendo lo más preciado que tengo, que es mi máscara. Y Dr. Wagner Jr. dice muchas cosas, habla de mi familia, eso no se lo voy a permitir. Aquí Psycho Clown viene a demostrarle que es el psicópata del ring y que es un peor pesadilla. Doctor Wagner, si me estás escuchando, yo sé que lo estás haciendo, yo sé que lo vas a hacer. Aquí te espero, no me tengas miedo. Aquí está la potencia de la lucha libre para derrotarte. Tú también me quieres derrotar, tú también me quieres quitar la máscara. Aquí está el totalmente payaso. Voy a estar presente también en Triplemanía 25 para demostrarte que el psicópata del ring es tu padre. Así que ese mensaje, por favor, dénselo, Wagner. Quiero decir, háganselo llegar, que el totalmente payaso aquí lo espera. Se me hace que hasta es amigo de la aerolínea, por eso me tuvo miedo de venir ahorita. Pero espero, espero, espero y no sea así. Espero, Dr. Wagner, si me estás viendo, aquí te espero. Tú como caballero y yo como caballero, sabemos que tenemos un reto. Sabemos, sabemos que lo tenemos que enfrentar. Así que yo, yo voy a estar también en Triplemanía 25 y sé que tú también lo harás. Y es por eso que ese día todos ustedes, todos los aficionados, vibrarán con el evento más grande de la baraja luchística, como los Triplemanía 25, en las bodas de plata de mi casa, Lucha Libre Triple A. Para mí siempre será un honor pertenecer a esta gran empresa. Y ese día, Dr. Wagner, probará una vez más el poderío de Psycho Claude. Así que de verdad, los invito a todos para Triplemanía 25. Muchas gracias por todo su apoyo, que le brinda al totalmente payaso, a los alcolocos, a los totalmente payasos, y pues los espero en Triplemanía 25, en agosto, 26 de agosto. Ya están firmados los contratos, ya está todo seguro. Y dos luchadores, dos hombres se van a dar con todo arriba del cuadrilátero para dar la mejor lucha, la mejor lucha de siglo para todos los aficionados que gustan de este hermoso y bello deporte como es mi bendita Lucha Libre. Así que el totalmente payaso está presente. Gracias por todo el apoyo que nos brindan, de verdad, y pura potencia mundial, Psycho Locos. ¡Yeah! ¡Gracias! Déjenme decirles, básicamente fue una negociación tardada. Fue una negociación que llevaba dándose durante varios meses. Que en la pasada Triplemanía 24 se dio un pequeño teaser de lo que podía suceder, pero que hasta en las últimas semanas se pudo concretar. Hace poco, y platicando un poco con los dos, cabe mencionar, como dice Psycho, viene de una dinastía en donde son 21 luchadores, ¿correcto? Protegiendo, protegiendo y representando a toda esa dinastía. Y hace poco también estaba con Wagner. Y una de las grandes preguntas o de las grandes incógnitas es ¿Por qué Wagner nunca ha tenido una lucha de apuesta de esta magnitud o con este grado de riesgo? Y lo que me dijo Wagner, y fue una contestación, una contestación que la verdad no esperaba es ¿Por qué nunca se habían dado todas las condiciones en donde un promotor, una empresa y un momento se conjuntara para poder lograr y hacer más grande mi carrera? Básicamente el hecho de tener este evento en la Triplemanía 25, hacíamos una remembranza muy rápida, y creemos que un evento de esta magnitud en AAA se dio en el momento en que se hizo la parca contra cibernético en la Triplemanía 12, hace 13 años. En la empresa de enfrente, tendrán también muchos años que no se juegan dos máscaras con este símbolo y en donde realmente, pues no hay un claro favorito. No hay un claro favorito para la empresa, no hay un claro favorito para los aficionados, no hay un claro favorito. Creo que esto va a marcar, y como bien lo dice y como bien lo mencionaron, la lucha de la década. Y como nosotros, este año estamos cumpliendo este 25 aniversario, no nos quedaba más que tirar la casa por la ventana. Y hacer que dos de los más grandes exponentes y dos de los más grandes representantes de dinastías luchísticas se enfrenten en este máscara contra máscara, en donde, hoy se los puedo decir, no habrá ningún tercero involucrado, donde esto fue pactado en un mano a mano entre los dos, y donde no hay en ningún momento, no hay ningún empate, y tendrá que salir de esa lucha un solo perdedor, para que no haya ninguna duda tampoco acerca de estos temas. Hemos sufrido, y vamos a seguir contestando como siempre hemos contestado. En AAA está quien quiere estar, y quien no está, realmente que Dios lo bendiga y que tenga un excelente trabajo, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que sabemos hacer, que es nuestro negocio, y es en preparar una triple manía 25 que sea histórica, y que realmente, como nos han pasado los otros 24 años, marque historia y nos permita cumplir otros 25 años más.